Es fácil los aurinegros porque se enfrentan a uno de los equipos más potentes de la Liga ACV, el Barcelona. Un encuentro en el Palau en el que Alejandro Martínez intentará dar minutos al Ibai Ross, que todavía no ha debutado, y a Juanpi. Los dos están recuperados ya de sus lesiones. El tener una oportunidad no significa que vayamos a ganar, que tengamos una oportunidad de ganar. Tenemos una oportunidad de estar hasta el final haciendo las cosas bien, compitiendo y tratando de sumar la victoria. Pero no hay que olvidar contra quién jugamos, en qué cancha jugamos, la calidad de la plantilla contra la que jugamos.